El ejemplo 2 consta de un proceso que tiene dos estaciones de trabajo en serie, una estación de preparación seguida por una estación de pintura, donde... En la entrada, las piezas llegan con distribución exponencial con tiempo promedio entre llegadas de 5 horas. A continuación, se coloca el proceso de preparación. Este proceso de preparación, el tiempo se distribuye uniformemente entre 2 y 6 horas. Se levantó, el tiempo promedio entre 3 y 9 horas. ¡Cal soul! ¡Hálo con mucho el idioma! ¡Dale hacer ejercicio! ¡O holiness! Ahora con una estructura de decisión aplicaremos la prueba de control de calidad Esta se sabe que el 15% de las piezas no pasan la prueba y deben volverse a preparar la prueba de control Las piezas aceptadas pasan a la operación de pintura que dura 3 horas por cada unidad Las piezas no tej nuevas Gracias por ver el video. Una vez terminado el diagrama, podemos simular el sistema por 10.000 horas. De esta manera podremos estimar el tiempo promedio de espera de las piezas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.